El café, de origen árabe y norteafricano, comenzó como un remedio en forma de infusión de semillas tostadas contra la apatía y el cansancio. Ahora es parte de nuestra cultura e indispensable en la vida de muchos. Cuando me levanto es lo primero que me preparo, la medicación y un café con leche. Estar portentoso, yo el café para mí es locura. Uno por la mañana, otro a mediodía, otro después de comer, otro por la tarde y a veces otro por la noche. Al día pues aproximadamente unos 250-300 cafés un día normal. Porque me gusta y para despejarme también por las mañanas, claro. Todo se debe a la cafeína, una sustancia inodora y amarga que llega al cerebro tan solo 15 segundos después de su ingesta. Yo sí que noto porque soy de tensión baja que cuando me tomo el café me reanimo. Cuando ya llevo mucha ración, entonces recurro al descafeinado. Siempre descafeinado, sí. Descafeinado. Precisamente esta sustancia que algunos evitan es casi lo mejor del café. Según los expertos es diurética, estimulante, favorece la función pulmonar, reduce la inflamación de los vasos sanguíneos y previene la diabetes. Mire, yo tengo 75 años, 76 cumplidos. Y yo me noto igual ahora que hace 10 años vengo con mi hermano y con mi marido. A esta bebida se le atribuyen también efectos secundarios como taquicardias, problemas estomacales e incluso impotencia. Creo que abusar del café es malo. O sea, te puedes generar nervios, ansiedad. A la gente que usa mucho el café sí, o isomio. A otros, en cambio, les sienta de maravilla. Un ejemplo es el del pianista Juan Sebastián Bach, un fanático compulsivo del café que tuvo hasta 20 hijos. Y para demostrar su amor por esta bebida aromática, compuso La Cantata del Café. ¿Qué tendrá el café que levanta tantas pasiones? Vamos a pedirle a nuestro barista, a Víctor, que nos vaya preparando un café solo. Vamos a empezar por ese café que mucha gente lo necesita para comenzar el día. Esther Lorente, cuando esté listo Víctor nos lo puede acercar. ¿Qué tiene el café que muchas personas, es cierto, lo necesitamos para empezar el día? El café lo que tiene es que estimula nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, tú tomas una taza de café, que por cierto, tengo que decir que tiene la misma cafeína. Un café solo que con leche, exactamente la misma. La cantidad de cafeína no cambia. Se lo tomes solo, acompañado con leche, cortado, con leche, es igual, es indistinto. Pero estimula nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, disminuye la fatiga, nos aumenta la concentración, da la impresión de que no seas cansado. Por lo tanto, nos estimula por la mañana. Pero hay que decir que las personas que beben regularmente, hay un pequeño síndrome de abstinencia. Total. Entonces, por la mañana cuando te levantas, has estado toda la noche sin tomar café y el cuerpo te lo pide. Precisamente por ese pequeño o leve síntoma de abstinencia. A mí hay días que si me quito el café, por ejemplo, el fin de semana o me lo tomo muy tarde, me llega a doler la cabeza si no tomo café. Sí, pero eso no tiene nada que ver con tomarse cuatro o cinco cafés. O pasar todo el día tomando café. Es que no tiene nada que ver. Estamos hablando de que puede ser una bebida incluso saludable, pero en su justa medida. Como todo. ¿Cuál es su justa medida? La justa medida depende de cada persona. No es lo mismo una persona sana, relativamente joven, que una mujer menopáusica o un niño o una persona anciana. No tiene nada que ver. La media está en España al consumo de 300 miligramos, es decir, unos dos cafés al día. Con eso se entiende que ya es más que suficiente. Eso para una persona sana. Para una persona sana. Estimular ya más nuestro sistema nervioso de una forma sintética ya no conviene, me refiero. ¿Y hasta qué hora? Porque a partir de ciertas horas el café puede estimular tanto, tanto que rompa el ciclo natural de una persona, de dormir, de descansar. Depende de cada persona. ¿Y un café después de comer o...? Estaría bien. Hay quien se lo toma después de comer y ya no duerme. Es que hay sensibilidades. Hay personas muy sensibles a la cafeína que se pueden tomar un café a las 4 de la tarde y no duermen. Yo tengo compañeros que después de cenar te dicen un café, yo duermo un café solo. Yo digo, pero ¿cómo? Yo duermo muy bien. Me duermo muy bien. Me ayude a dormir. Digo, el café ayuda a todos. ¿En qué casos estaría contraindicado el café? Un momentito. ¿En qué casos está contraindicado tomar café? Nos lo va a responder nuestra nutricionista después de pulsiar. Y no es porque yo quiera tomarme el café. ¡Qué soca! ¡Cuatro minutos! ¡Agracemos! 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 Pues ahí estamos viendo a Víctor. Por cierto, Víctor Bolea, nuestro barista. Víctor, amigo, me escucha. Nos traería, por favor, me siento como en un bar de verdad. Nos traería un cortadito, don Víctor. Ahora mismo. Marchando o venga. ¿Puede haber un descafeinado, don Víctor? Sí. Y también piden un descafeinado por aquí. Que yo quería preguntarle. Bueno, estamos hablando de café, porque alguien se ha incorporado ahora sin ir más lejos de los diferentes tipos de cafés y de las propiedades que tiene. Y lo estamos haciendo con Víctor Bolea, nuestro barista, y también con Esther Lorente, que es nutricionista. Hemos hablado del café solo. Y decía Esther que tiene, claro, la misma cafeína, el solo, que un coleche o un cortado. Pero al meterle leche, imaginamos que las propiedades varían, ¿no? Estamos tomando leche. Sí, pero como estamos hablando de la cafeína, que realmente es la sustancia que nos estimula, la leche en realidad es un complemento más. Quien quiera tomar con leche, que es simplemente cuestión de gusto. No rebaja el efecto de la cafeína a la leche. No, para nada. Y el café descafeinado, ¿realmente no tiene nada de cafeína? Tiene muy poquito. Ah, pero algo sí. Algo tiene. Una taza, por ejemplo, una taza como las que han preparado, tiene unos 150 miligramos de cafeína. ¿Y aquí hay 150? Una taza de café descafeinado tiene solo tres. Ah, amigo. Muy poquito, o sea, no se puede eliminar al 100%, pero tres es una cantidad insignificante. O sea, que descafeinados, cinco o seis al día, ¿me puedo tomar? Sin problema. A nivel de cafeína no contiene. Más que tres por cinco son quince, es un 10% de lo que es una. Lo que te lo tengo yo. Y una pregunta, ya que estoy con una persona que sabe de nutrición, ya no tanto de cafeína cuanto de azúcar. Porque si me tomo a lo mejor cinco cortaditos, aunque sean descafeinados, les estoy echando cinco sobrecitos de azúcar. Deberíamos acostumbrarnos a echar, si puede ser la mitad de contenido de azúcar. Eso sería lo ideal. O sea, del paquetito, la mitad. La mitad. Ir acostumbrado al paladar, a no tanto dulce, sino de ir disminuyendo paulativamente, porque si no, cinco bolsitas llega a ser mucho, porque además de eso, tomamos muchos alimentos que contienen azúcar. Entonces, es el único problema que podría haber. Yo veo que a Paco es un tema que le interesa, incluso la práctica, porque te lo vas a tomar ese café. Sí, sí, voy a tomarlo. Si no le da un soponcio. Me ha parecido esto, Dios mío. Un cafetito, está muy bien. Yo quería hacer otra pregunta. Todas estas, por ejemplo, helado de café, caramelo de café, ¿llevan realmente cafeína? No, nada. Nada, solo sabor a café. Absolutamente nada. El helado de café que hacemos con el soluble ese que le echamos las cucharadas, ¿qué Ese sí, es que es distinto. Estamos hablando de un tipo de café de los que tomamos en los bares, que tienen, claro, la máquina tiene un tipo de bar de presión muy alta. Entonces, el tipo de cafeína, la cantidad de cafeína es muy alto, como son unos 150 por taza miligramos, me refiero, de cafeína. El que se hace en casa, pues el soluble, el que tomas, pues es la mitad, aproximadamente la mitad, unos 80. Y si una persona toma bebida de cola, ¿debe controlar la relación entre café, porque más café, más cola, al final es mucha cantidad de cafeína? Claro, es que una lata de Coca-Cola, por ejemplo, contiene 60 miligramos de cafeína. ¿60 miligramos? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y un café solo tenía? Unos 150. O sea, tres Coca-Colas y que vale un café. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en niños, que son niños adolescentes, son los grandes consumidores de Coca-Cola, sin que se den cuenta que en el fondo están estimulando el sistema nervioso. Aparte del azúcar tan tremendo que lleva la Coca-Cola. Es una barbaridad. Es un tema que habría que tomar algún día, es impresionante. ¿Y un exceso de cafeína, qué implica? Pues en un adolescente muchísimo más que en una persona adulta. Ten en cuenta que el sistema nervioso está todavía formando, por lo tanto, estimularlo, ya está bastante estimulado nuestro sistema nervioso, y más de un adolescente. Entonces, estimularlo con cafeína no le hace absolutamente ninguna falta. Y Esther, una cosa, porque como Susana quería tomarse el café, entonces nos dejó aquella pregunta en el aire, que querías tomar el café y diste paso a publicidad, cuando yo quería que me contestase a qué personas no deben estar contraindicado el café, qué personas no deben de tomar el café. En realidad no se ha encontrado ningún grupo de personas que no deberían tomar nada. Lo que se aboga es por disminuir al máximo el consumo. Es decir, no es necesario erradicarlo al 100%. Uno se puede tomar una taza de vez en cuando, por ejemplo, una mujer menopáusica, que no toma suficiente calcio. Se sabe que el consumo excesivo de cafeína elimina el calcio por orina. Por lo tanto, si tú consumes muchísima cafeína a través del café u otras bebidas, y aparte no ingieres suficiente calcio, allí hay desde luego una descompensación a nivel de calcio y puede que haya una osteoporosis avanzada. Siempre se ha dicho que la gente que padece de vesícula, el café, al igual que la naranja, que tiene una sustancia, la naranja solo porque otros cítricos no, pero el café y la naranja totalmente prohibidos. No, ya no se prohíbe nada. ¿Ya no? No. Eso, tenemos estudios desde hace 20 años, se ha estudiado muchísimo lo que es el efecto de la cafeína, muchísimo. En los años 60 o 70 se iba totalmente en contra, al 100%, se erradicaba. Hoy en día, en fin, puede ser que haya, los fabricantes de café puede que estén detrás, pero en fin, no creo que en todos los estudios, pero demuestran que tiene el efecto contrario. A nivel hepatobiliar tiene el efecto contrario. Estimula. Estimula. Eso quiere decir que las personas con este tipo de problemas les recomiendan una o dos tazas al día. Es decir, me voy a explicar, si una persona que no toma café no se le va a decir toma precisamente porque te va a beneficiar, en absoluto, pero una persona que es consumidora de café, si tienes problemas, lo que se le va a decir es decir, disminúyelo a una o dos tazas y no te va a hacer absolutamente ningún efecto en el paso. Hay una duda de más. La gente que antes de hacer una actividad deportiva, salir a correr, ir al gimnasio, dice, no, yo es que antes de ir al gimnasio, antes de salir a correr, me tomo un café solo porque es bueno. Está demostrado que disminuye la fatiga en el ejercicio, por lo tanto es verdad que estimula. Pero es cierto que, fíjate, hay una relación de, los deportistas son los que menos consumen café. ¿Por qué? Porque el propio ejercicio físico también estimula tu sistema nervioso. Entonces, ellos no necesitan precisamente café. Yo abogo porque hagamos más ejercicio y estimulemos tu sistema nervioso de una forma ¿Es una barbaridad preparar por la mañana la cafetera para pasar el día tomando café? Antes de que respondas eso. ¿Qué pregunta? Gente que prepara la cafetera y está todo el día tomando café. Es que eso no... Uno detrás de otro. Paco, que se te ve el plumero. Esther, me ha preguntado un dito porque voy a pedir a un dito. ¿Cuántos cafés hemos tomado? Nos prepararías, por favor, yo soy muy goloso. Un momento, un momento. Un hombre que estamos aquí cruzados, yo soy muy golosón. ¿Me preparas un café bombón, por favor? Pues máximo. Hoy el café bombón. Un buen chorro de, ya sabes. Que decía, la gente es verdad, que hay gente que llena la cafetera y está todo el día tomando... Contiene menos cafeína. El café hervido que hacemos en casa es café de la cafetera, tiene menos cafeína que un café del bari. Sí, pero está todo el día tomando café y con cualquier pretexto entra a la vecina un café. Eso es una barbaridad. Pero hay gente que lo necesita, Paco. Hay gente que lo necesita. Es una cosa psicológica. Es psicológica. Es psicológico. Sí, sí, sí. Cuanto más lo estimulas, más se pide el organismo. Entonces, es el problema que hay. Si con dos tazas, una o dos tazas sería más que suficiente. Y dependes del café. Eso no es bueno, nunca es bueno. Esther, un clásico que sobre todo yo veía mucho antes, que se está viendo cada vez menos, es lo de mezclar el café, sobre todo por la mañana, con un poquito de licor. ¿De? De licor. De licor. El famoso carajillo que se veía antes, el sol y sombra, todas estas cosas. El ponerle un poquito de alguna bebida también que es parecido a un licor de café. ¿Qué podemos decir de esa mezcla de café y licor? Pues es que, fíjate, los plantes consumidores de cafés, de cafeína, en realidad son precisamente los grandes fumadores y las personas que beben alcohol de una forma frecuente, son los que más consumen. Es decir, va unido el consumo de alcohol con el consumo de café. Los que son grandes consumidores de café, automáticamente son consumidores de alcohol. Un binomio un poco explosivo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay una dependencia? ¿Por qué hay una tradición de la cafeína? El café y las bebidas alcohólicas es un trío que va casi siempre al punto. Bueno, de hecho, fijaros que era, decimos nada más decir, café, copa y puro. O sea, hasta socialmente lo tenemos ya asociados. Café, copa y puro. O sea, se asociando en el mismo pack. Oye, y eso ahora que está tan de moda, y no hablamos de ninguna marca, que las cafeteras están aquí en una capsulita tal. ¿Ese café es mejor o peor que lo que se ha hecho toda la vida? Igual. Exactamente igual. Igual, exactamente igual. El nivel de cafeína contiene la misma. ¿Ah, sí? Sí. Pues parece más concentrado, ¿no? Sí, parece más concentrado. Oye, Paco, ¿cuántas tazas de café tomas tú al día? Pregúntale. No, no, no. No, no, no. Yo tomo muy poco café. ¿Pero cuántas? A mí prácticamente, bueno, un desayuno y alguna vez después de comer. Ah. Alguna vez, no sé. Normalmente con hielo. A mí no me has dicho eso. Bueno, aquí me traes. A mí me has dicho que te tomabas alguna más. Te aseguro que lo estoy diciendo la verdad. Muchas gracias. Más que brujo. Esto, esto, esto es buenísimo. Víctor, gracias. Y muy bonito. Pero... ¡Qué bonbon! ¡Mira qué cara me ha puesto Esther! Pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Apetecible, ¿eh? Visualmente es muy apetecible. Ya, pero ¿qué me va a pasar si me lo tome? Nada. No va a pasar nada. Pero claro, de estos sí que... De estos muy poquitos, ¿no? No, eso es un café. ¿Cuántos menos mejor? Pero ¿por qué? Es que, por el momento, eso contiene... Te han echado un poquito de nata, ¿verdad? Sí. Bueno. Es que todo en su justa medida es bueno. ¿Es saludable? No es saludable. ¿Te cuento un secreto? Lo que pasa es que siempre que te tomas de café, lo tomas así, pues igual el exceso de... Claro, si tomas eso con siete croissants, al final ya la mezcla es un poco salido. Imagínate, o te tomas eso siete veces salido. No, pero tiene demasiado azúcar, ¿no? ¿Sabéis que cuando yo pido un café bombón, me pongo azúcar también? Además de la leche condensada, le pongo azúcar. Porque eres muy dulcecito. Madre mía, me dice la nutricionista. Ven, estoy muyendo la cantidad. Pero, y Esther, yo, por ejemplo, yo consumía muchísimo café antes, me tomaba cinco cafés solos al día, en la televisión, era una costumbre. Y conseguí quitarlo. Conseguí quitarlo, lo que pasa es que en lugar de reducirlo, lo aborté del todo. Dije, ni un solo café más. No tomo café nunca desde hace años. Pero eso pasa también con las olidas de cola. Y mi pregunta es, ¿sería bueno alguien que no toma nunca café, tomar de vez en cuando un café, ¿le puede hacer algún beneficio? No aporta nada que no te aporten otros alimentos. Es decir, del café se ha encontrado, vale, tiene antioxidantes, tiene polifenoles, buenísimos, antioxidantes, pero luego los encuentras en otros alimentos. Es decir, no se recomienda a una persona que no eva que consuma por algo en concreto. ¿Qué consumes? Vale, si consumes uno o dos, de acuerdo. Si consumes más, es como interreducirlo. Y si no consumes, sigue así, que desde luego no vas mal. Bueno, como mucho dos tazas de café. Como mucho dos. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya se toma ahora más de tres. Bueno, y yo ahora voy a conocer al artista al que ha elaborado todos estos cafés, que es Víctor Bolea. Y además les voy a presentar a un hombre que no solamente hace cafés, que además ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros, sino que es un auténtico artista del café. Porque, Víctor, eres campeón de Aragón, campeón nacional, campeón internacional. Prácticamente todos los campeonatos los has ganado, ¿no? Sí, prácticamente todos. Sí, señor. Además, ahora tenemos el Campeonato de España, el día 1, 2 y 3 de diciembre, que es el Campeonato de España Internacional aquí en Zaragoza. Muy bien. Pues nada, que haya muchísima suerte, que estoy seguro que vas a ganar. Víctor, además... No, 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 va a participar esta vez, como Aragón, Jennifer Madalena, que es la campeona de Aragón de este año. Y aquí mandamos mucha suerte. La verdad es que me lo dejas a huevo para hacer un chiste con el apellido de la... Bueno, claro, en el mundillo del café, llamarte Jennifer Madalena. Por cierto, tú eres un auténtico enamorado de las propiedades del café también. Sí. Bueno, habría que hacer una matización sobre lo que ha hablado la nutróloga, con su permiso, que cuando estamos hablando de cafés de calidad, como los que tenemos en la Asociación Cultural de Baristas de Aragón, y todos los productores de café de calidad, se puede tomar muchísimo más café. Estamos hablando de cafés que contienen muy poca cafeína, tres veces menos de las que ella ha hablado. Y la verdad es que sí, es muy beneficioso. De hecho, el café previene las mutaciones de las células del organismo. Eso está en las revistas de salud... Mutaciones malignas. Efectivamente, que todas las conocemos. Eso está en todas las revistas de salud americanas. Y la verdad es que tomar dos cafés está muy bien, pero tres y cuatro. Siempre que estemos hablando de cafés de calidad. Claro, pero ¿y cómo sabemos cuándo un café es de calidad? De eso estamos preocupándonos mucho en la asociación, de que la gente lo conozca. Estamos hablando de cafés arábiga. La raza arábiga es una raza que, por su naturalidad y la planta en sí, da un café de muchísima calidad, como estábamos diciendo. Bueno, Víctor, ahora nos vas a deslumbrar. Nos has hecho cafés, podríamos decir, un tanto convencionales. Sí. El contado, el espresso y el café bombón. Y ahora nos vas a hacer un café especial. Bueno, pues sí, vamos a preparar un café, como estábamos hablando de café y salud, que vamos a preparar en costelera, con un poco de hielo. Un poquito de miel, un golpe de miel. Un poquito de miel. Sí. Oye, yo me he cogido uno de estos palitos que tiene de chocolate, que son una pequeña maravilla. Sí, sí, que los ponemos para que todavía ensalzar y que tenga una sinergia al café con ello. Ya sabemos que los cafés tienen, muchos tienen matices a café, a chocolate. El que os hemos puesto hoy, además, es el Panamá Boquete, que tiene una acidez frutal, pero un final dulce. Vamos a proceder a la elaboración de los cafés. Has puesto miel, nata, hielo. Ahora vamos a echarle dos espresos y vamos a coronarlo con un poquito de piel de naranja, con lo cual va a ser una bebida polisensorial, porque vamos a tener en nariz esos matices de naranja, la crema de la nata y el café. Y vamos a tomar un café, que es una maravilla. Polisensorial. Madre mía, un café polisensorial. ¿Qué café es? Café polisensorial. Me están pidiendo, señoras del público, por aquí, un par de barritas de estas de chocolate, por aquí, que es que son muy dulzonas. Venga, café, también café. Carmen Roo. Don Víctor, le cojo otra cosita de estas, ¿eh? Otro palito de chocolate. Vamos a ver. Bueno, Víctor está elaborando los cafés, esos dos espresos, que le va a poner al café especial que nos está preparando. Preparándolo. Víctor, ¿tiene algún nombre el café que vas a hacer? No, no tiene ningún nombre. Es una... Viene en cualquier libro de cafés, lo puedes ver. Es muy fácil de preparar. Se puede preparar hasta en casa. Y vais a ver el sabor tan maravilloso que tiene. Vamos a preparar unos espresos de unos 25-30 mililitros en 25-30 segundos, que es la medida perfecta, con la cual tampoco cae gran parte de la cafeína del café, porque al ser un alcaloide hidrosoluble, empieza a caer cuando lleva mucho rato el agua pasando por la pastilla. Muy bien. Entonces, estos cafés, por ejemplo, un café expreso de esta calidad que tenemos aquí, tiene tan poca cafeína que realmente podrías tomarte 5, 6, 8 cafés al día y te garantizo que no te pasaría nada. Venga, Víctor, vamos allá. Y ahora... Y ahora... Y ahora la coctelera, que a mí sí me gusta. Vamos a taparla, no vaya a ser que tengamos algún accidente. Sí. Y a batir. Venga. Bueno, lo tenemos preparado. ¿Qué tiendes a la coctelera? Que todo el mundo cuando la utiliza se le pone una cara muy curiosa. Sí, ¿verdad? Una cara como muy concentrada, ¿no? Se va a dejar aquí. Vamos a coger estas dos copas. Qué niveles, que claro, luego no es tomarse un café de cualquier manera ahí en un vaso de los que tenemos en casa. Y esto, que parece que están diciendo por aquí, parece casi una cremita, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, hemos conseguido una especie de crema con la nata, el café y la miel. Y ahora vamos a raspar un poquito la naranja. Oye, sofisticación. Qué bien huele la naranja. Efectivamente. Entonces lo que tenemos es un café con un aroma y un gran sabor. Vamos a ver si no nos... Precioso, ¿eh? No ha pasado, Jesús. Muchísimas gracias. Me lo llevo para Susana, si te parece bien. Vamos a poner otro en la mesa. Venga, Víctor Bolea, un fuerte aplauso para nuestro barista. Muchas gracias. Gran barista. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos, un día. Yo de igual. ¿El más? ¿Quieres probarlo? Si no pasa que se me hace feo, que estamos mucha gente. Carmen. Yo no tomo café. Chin chin, ¿hacemos chin chin? Pues sabes quién está degustando también. ¿Quién? ¿Quién? Qué bueno. Un maravilloso café y además en un entorno maravilloso, rodeada de plantas. ¿De plantas? Sí, ¿te acuerdas? Un café botánico. Blanca. Ahí está. Pero recuerda, ¿eh? Una o dos tacitas, no más. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, pues aquí estaba mirando las plantitas. Perejil, tomillo, azaleas, rosas. Eso sí, después de haberme tomado un bizcocho de chocolate y un café con leche, de calidad. Y es que este es el concepto de esta nueva iniciativa del café botánico. Y es que en el propio centro de Zaragoza podemos disfrutar de un desayuno muy agradable y además aprender un poquito de botánica, elegir qué plantas queremos, plantas autóctonas. Ahora estamos con el propietario de este café, es Manu Azcona. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, explícanos un poquito, ¿cuál es este concepto? ¿Qué es lo que queréis vender al público? Bueno, pues nosotros hemos creado este multiespacio porque nos parecía una idea excelente. Siempre el hecho de que la floristería fuera un espacio muy atractivo y donde se estuviera relajadamente entre plantas, queríamos, entonces hemos pensado unir ese espacio de las plantas y de lo vegetal y crear un bistro también, añadirle un bistro y una galería. No hay que olvidar que también esto es una parte de galería de arte. Es verdad, la verdad que es una propuesta muy completa y además tenemos que decir que hace media hora, a la hora del café, aquí no cabía un alma, la acogida está siendo muy buena, ¿verdad? Sí, la acogida está siendo magnífica, a la gente le gusta mucho, todo el mundo dice lo acogedor que es el espacio, lo a gusto que están y bueno, nosotros hemos querido hacerlo con el mayor mimo posible y así os recibimos a todos. Hombre, con mimo y es que hay que decir que toda la repostería que vendéis aquí es artesana y casera, ¿verdad? Sí, toda la repostería es artesana y casera, la hace Goyi, que te la voy a presentar ahora. Vamos a conocerla, claro que sí. Goyi, Goyi, ven por aquí, por favor. Goyi es la artífice del bizcocho de chocolate que yo me he tomado, bueno, y que se ha tomado todo el mundo, que se ha acercado esta mañana aquí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, te ha gustado? A mí me ha gustado mucho, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues hacerlo con cariño. Goyi es la madre de mi socia, mi suegra, de alguna manera, y es la creadora, la artista de toda la repostería y de todos los dulces que damos por la mañana, que los tienen hechizados a todos. Los tienen hechizados, vamos a preguntar por último a esta parejita que están aquí, buenos días, ¿qué os está pareciendo este concepto de cafetería, de floristería? Pues nos está gustando mucho, vinimos también ayer y vimos cómo llegaba el olivo, que nos encanta, y nos gusta mucho estar aquí, que no hay tele, no hay máquinas tragaperras, es un sitio muy chulo para tomar un café. Bueno, pues así nos despedimos, ya lo saben, aquí en el centro de Zaragoza, Café Botánico, una opción diferente para disfrutar de un café y aprender un poquito de las plantas de Zaragoza y de Aragón. Muchas gracias, Blanca, por enseñarnos un lugar tan especial, donde poder disfrutar de un buen café.